Bueno, ya tú más o menos decías y esto nos lo habían informado que en La Habana y en otras partes llegando aquí pues había llovido muchísimo. Aquí empezó a llover, te voy a decir más o menos cinco y piquito más o menos, pero con una intensidad muy fuerte. Este es un terreno que ya no drena mucho realmente y bueno, ustedes lo vivieron cuando estuvieron aquí en tú y Sergito en la fase de semifinal. Se está haciendo un trabajo enorme, es lo que les voy a decir. Hay voluntad de jugar, o sea, la voluntad es de jugar. Entre otras cosas porque el estadio bajo lluvia mantuvo a la afición. La afición incluso mojándose buscó la manera de taparse y está en este momento casi repleto a pesar de la lluvia. Pero realmente las condiciones en las que está es bien, bien complicado. Hay un gran grupo, voy a decir que incluso una gran cantidad, a diferencia quizás en otros lugares, pues aquí sí hay una gran cantidad de gente trabajando, lo puedes ver, se ha traído pues material, lo que es arena, etcétera, tierra para tratar de ayudar. La media luna se está trabajando en este momento, ya se trabajó en el home play, pero no es sólo eso. Si te digo que por ejemplo, toda la parte incluso que generalmente esas no se trabaja nunca, lo que es la parte de la zona de protección de los jardines está sobre todo en el jardín derecho negada en agua.